del arma en mi cabeza, esa luz blanca, es como si esa misma luz me dijera estás muerto. Vamos, no debes pensar en eso, me oyes, ganaste, ganaste hermano. Hace tiempo que veo esa luz, con todo ese dinero y tratando de ser, ya sabes, tratando de mantenerme alejado de los reflectores, del club y de todo ese tipo de cosas, tratando de esconderme, de ignorarlo. Todo eso es falso, ¿comprendes lo que digo? Esta vida, este juego, no hay amor en ello, nadie te ama. No, no es cierto, si te aman, piensa hermano, un hombre como yo, hay que jugar, hay que moverse hombre, me siento como si estuviera en un juego de basquetbol, como si fuera algo mágico, cuando se tiene dinero, se puede renunciar a la liga, pero si me voy, todos me seguirán amando. Aquí me dan algo de amor hermano, puedo vender droga en las calles, también hierba, píldoras y todo, y todos piensan que un tipo como yo puede manejarlo. Esa es mi gran cualidad, ¿sabes? ¿Qué? ¿Te estás riendo de mí? Claro que sí, no tienes idea de lo que realmente significa manejarlo, no me hagas reír. Ya me conoces, viejo. Rayos, te voy a dar mi contacto, ¿sabes? Hablaré por ti, pero tienes que darme un poco de tiempo. Tómate el tiempo que quieras, solo mejorate amigo, ¿sí? En serio. Sí, ¿qué pasa? Espera, espera, ¿qué? Cálmate, cálmate primero, ¿qué? 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 Ahora voy a casa, pero tranquilízate. Cálmate, llegaré en un minuto. Hola madre, ¿qué pasa? ¿Llegó Sony? ¡Sony! ¡Mitch!